... Melchor, Gaspar y Baltasar sobrevolarán Logroño... ...desde aproximadamente las 10 horas de la mañana. Media hora a bordo de dos helicópteros del batallón Belma 3... ...y más de cuatro horas en autobús de escapo table... ...por los diferentes barrios de Logroño... ...poco más se sabe de la llegada de los Reyes Magos a la capital... ...en Calahorra también se desplazarán en vehículos de escapotables... ...en Aro sin embargo visitarán el Estadio Municipal del Mazo... ...y en Rincón llegarán a caballo. ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas. Si con algo no ha podido el coronavirus... ...es con la magia de sus majestades de Oriente... ...aún así la recomendación es la misma... ...verlos desde balcones y ventanas... ...y evitar aglomeraciones. Es lunes 4 de enero... ...esa es sin duda una de las imágenes de la jornada de mañana... ...pero vamos con otro clásico de cada enero... ...el primer riojano del año. Sí, muy bien, fue muy rápido... ...me dijeron empujar tres veces y ya estaba fuera. Se llama Sergio Flamenco Rodríguez... ...sus padres son alfareños... ...y nació a las 5 y 23 minutos de ese 1 de enero... ...Sergio estrenaba así... ...este 2021 siendo el primer riojano del año. Un 2021 que, ya lo saben... ...ha comenzado con polémica política... ...por el ya denominado Sojuela Gate... ...el accidente de coche de Mario Herrera... ...director general de participación... ...durante la madrugada de Año Nuevo... ...un percance con su vehículo... ...que dejó abandonado en Sojuela... ...hasta la mañana siguiente... ...entre confusas explicaciones... ...que no han convencido... ...todos los partidos políticos... ...de la comunidad autónoma... ...piden su dimisión. La última noche del año fue fría... ...pero no hubo placas de hielo... ...ni las intensas nevadas... ...que sólo horas después... ...llegaban para inaugurar el año... ...durante el fin de semana... ...sí que hemos tenido... ...bastantes problemas menores... ...eso sí para circular por las carreteras... ...solucionados con el paso de las quitanieves... ...y es que ha nevado a cualquier cota... ...por cierto... ...el próximo fin de semana... ...se esperan también... ...nevadas y muy intensas. Y ha arrancado actual 2021... ...lo ha hecho además... ...agotando las entradas... ...de algunos de los conciertos... ...como el de Mesura y el Drogas... ...de este sábado en Rioja Forum... ...fue sin duda... ...una de las citas más esperadas... ...esta edición marcada por las medidas de seguridad sanitaria... ...que además de música... ...trae teatro, cine, exposiciones o coloquios... ...esta noche destaca en el programa... ...el concierto de la catalana Silvia Pérez Cruz. Y en deportes... ...primer partido del año... ...y primera victoria de la Unión Deportiva Logroñés... ...el sábado el equipo ganó por 2-1 al mirandés en casa... ...y volvió a catar el dulce sabor del triunfo... ...algo que no hacía desde el pasado 26 de noviembre... ...y con 27 puntos ya en sus mochilas... ...los de Sergio Rodríguez se alejan de la zona de descenso. Un partido de mucho trabajo, de mucha pelea... ...mucha segunda jugada... ...y yo creo que hemos peleado bien... ...que hemos salido a competir... ...y nada, como ya te digo... ...un triunfo muy importante que nos da moral. Que se asomen a las terrazas... ...que se asomen a sus ventanales... ...para que desde ahí... ...puedan seguir y saludar a los Reyes Magos... ...la idea es evitar en todo momento... ...que la gente se traslade a la calle. Es la recomendación ante la emidente llegada de los Reyes Magos... ...hay que evitar las aglomeraciones... ...de ahí que no haya trascendido ningún detalle sobre el recorrido. Melchor, Gaspar y Baltasar sobrevolarán Logroño... ...siempre que el tiempo lo permita... ...a bordo de dos helicópteros... ...y después recorrerán los barrios en un autobús descapotable. En Calahorra también se desplazarán en vehículos descapotables... ...para que los pequeños los puedan ver desde casa... ...y en Aro visitarán el Estadio del Mazo. Melchor, Gaspar y Baltasar sobrevolarán Logroño... ...desde aproximadamente las 10 horas de la mañana. Media hora a bordo de dos helicópteros del batallón Belma 3... ...siempre que el tiempo lo permita... ...y más de cuatro en autobús descapotable... ...desde las 11 menos cuarto hasta las 3 y media de la tarde... ...por los diferentes barrios de Logroño. Poco más se sabe de la llegada de los Reyes Magos. Sé que es un poco difícil tener la paciencia a lo largo de la mañana... ...para esperar a que pase el autobús cerca de sus casas... ...pero no quisiera en ningún momento adelantar... ...ni parte del recorrido, ni el recorrido en su totalidad. El recorrido no ha trascendido... ...y es que la petición es que salgamos a los balcones y a las ventanas... ...con nuestro pañuelo blanco a saludar a sus majestades. Hago un ruego encarecido a toda la ciudadanía... ...para que por favor no se produzcan aglomeraciones ni multitudes. Para evitar las aglomeraciones... ...TVR les acercará en directo el recorrido en un programa especial. Hemos de entender que esta es una circunstancia excepcional... ...así hemos de vivirla, esperemos que sea la última. Ojalá que así sea y que el año que viene recuperemos estas imágenes. Y a la espera de la llegada de los Reyes Magos... ...los pajes recogen las cartas de los más pequeños. Algunas repletas de recortes de juguetes... ...otras más austeras, con apenas una o dos peticiones... ...pero también las hay con un deseo... ...que Melchor, Gaspar y Baltasar se lleven al bicho... ...y podamos recuperar la normalidad. Muchos han depositado ya su carta a los Reyes Magos. Un momento para inmortalizar... ...porque detrás de las mascarillas... ...se esconde la ilusión y los nervios de siempre. Las peticiones que hacen los niños son de lo más variadas. Un escalestre. Un polchis. Una tabla para toda la familia. Un dron y un camión de coches. Cuentos. Y las barriguitas. Hay cartas repletas de recortes de juguetes... ...y quienes a pesar de no levantar un palmo... ...las recitan de memoria. El muñeco de Venom... ...el muñeco de Thanos... ...el de Capitán América... ...el traje de Hulk... ...el traje de Spider-Man... ...y el de un sarro, yes. Otros no saben qué pedir... ...y lo dejan en manos de sus majestades. Lo que quieran. Nada se me ocurre. Y por supuesto también quien desea... ...que Melchor, Gaspar y Baltasar... ...se lleven al bicho para poder volver a la normalidad. Que se acabe el COVID. La vacuna. Que mi abuela ya no esté deprimida. En lo que la mayoría coincide... ...sen dejar algo para que los reyes puedan reponer fuerzas. Le voy a dejar un vaso de leche. Y unas galletas. Leche con galletas. Durón. Chuches. Y un cobre de agua para los camellos. Ya tienen casi todo preparado. Solo les falta limpiar los zapatos... ...e irse mañana a la cama pronto. Mañana llegan los reyes... ...pero el que ya está aquí es el primer riojano del año. Sergio nació el día uno... ...en la Fundación Hospital de Calahorra. Ya han pasado unos cuantos días... ...pero no nos queremos perder... ...la que es siempre... ...una de las mejores imágenes de cada enero en La Rioja. El primer riojano del año 2021... ...se llama Sergio Flamenco Rodríguez... ...y nació pasadas las 5 de la madrugada... ...en la Fundación Hospital de Calahorra. Ana, la madre, ingresó en el hospital... ...a las 6 de la tarde del 31 de diciembre. Sí, muy bien, fue muy rápido. Me dijeron empujar tres veces y ya estaba fuera. Ambos son padres de otra niña de dos años, Nerea... ...un nacimiento que no tuvo nada que ver con el de su hermano... ...por las medidas de protección contra el coronavirus. A pesar de todo, la llegada de Sergio fue francamente bien. Sobre la hora de las uvas más o menos... ...ahí ya se me puse con contracciones... ...y ya bajamos cuando me dolía mucho, mucho. Bueno, ya no podía más de dolor... ...llamamos al médico y vino y dijo pues... ...a poner la epidural ya y... Y ya muy bien, con la epidural ya es maravilloso todo. Diego, el padre, pudo cortar el cordón umbilical... ...cumpliendo todos los protocolos anti-Covid... ...que por otra parte les impidieron recibir visitas en el hospital. Un contratiempo menor ante la llegada del pequeño Sergio... ...al que siempre podrán recordarle que llegó puntual... ...como el año nuevo. Así luego cuando sea mayor también es así de puntual. Y en clave sanitaria tenemos que contarles... ...que el cambio de tendencia en cuanto a la evolución del coronavirus... ...es ya más que evidente. Aumentan los contagios en La Rioja. Según el último registro que hemos conocido hoy... ...ya hay 819 casos activos en la región... ...en un día en el que no se han registrado fallecidos por la enfermedad. Aumenta también la presión hospitalaria. Tres pacientes más elevan hasta 75 los ingresados. En cuidados intensivos se contabilizan 16 personas... ...es una más que ayer... ...y las residencias de mayores siguen limpias de coronavirus. Y junto a los datos del virus y la campaña de vacunación... ...la noticia destacada en la actualidad riojana ha sido... ...y lo sigue siendo hoy el polémico accidente de Mario Herrera... ...director general de Participación. Chocó contra un árbol en la madrugada de Año Nuevo... ...abandonó el vehículo... ...y sus explicaciones no convencieron. Se pide su dimisión. Esta imagen, un BMW accidentado contra un pino... ...en una urbanización de Sojuela... ...ha sacudido la actualidad política regional. Su conductor era Mario Herrera... ...director general de Participación... ...y tras chocar abandonó el vehículo hasta la mañana siguiente... ...sin dar aviso a emergencias ni a las fuerzas de seguridad. Horas después, el cargo de Podemos aseguraba en Twitter... ...que en realidad se trasladaba al hospital... ...para llevar a un amigo... ...pero sus peregrinas explicaciones... ...no han satisfecho a nadie. El término Sojuela-gate... ...inundó las redes sociales... ...afeando el comportamiento de Herrera... ...hasta convertir el asunto en noticia de ámbito nacional. Mensajes de estupor y de denuncia... ...de las contradicciones del director general... ...algunos con mucho ingenio y humor. Ciudadanos, Podemos y Partido Popular... ...exigen la dimisión de Herrera... ...mientras Concha Andreu pedía ayer... ...ejemplaridad y responsabilidad... ...a los miembros de su gobierno. La Guardia Civil ya ha propuesto para sanción... ...a Mario Herrera por distracción en la conducción... ...y por no señalizar el vehículo accidentado. Ese accidente ha logrado algo... ...verdaderamente insólito... ...en la vida política de La Rioja. Poner de acuerdo a Podemos, Izquierda Unida... ...Ciudadanos, PSOE y Partido Popular. Si ayer Podemos aseguraba... ...que la dimisión de Herrera era inexcusable... ...hoy el resto de formaciones han coincidido... ...en defender ese argumento... ...que el director general debe salir del gobierno... ...tras su percance y sus confusas explicaciones. Cuatro partidos, cuatro voces... ...y una misma idea. Debe dimitir porque en la izquierda... ...debe ser siempre una seña de identidad... ...la coherencia y el más escrupuloso... ...respeto a la legalidad vigente. No es suficiente con que la presidenta diga... ...que todos los cargos tienen que ser ejemplares. Ella tiene que dar ejemplo con sus acciones... ...y por eso debe cesar de inmediato a este alto cargo... ...que no está dando explicaciones... ...y que además todo apunta a que su comportamiento... ...desde luego no ha sido ejemplo. Si hubiese sido un director general del Partido Socialista... ...ya hubiese emitido. Si su consejero o consejera... ...quise ser un consejero o consejera del Partido Socialista... ...en caso de que no hubiera emitido... ...ya lo hubiera cesado... ...y fundamentalmente eso es lo que tengo que decir. Cada día que el señor Mario Herrera... ...continúa desempeñando su cargo en el gobierno de La Rioja... ...el gobierno de la señora Andreu... ...es menos ejemplar y menos ético. Estamos asistiendo estos días... ...a una degradación de la institución que representa... ...a todos los riojanos... ...y que el Partido Popular lo considera... ...intolerable e injustificable. Veíamos precisamente a Enar Moreno... ...que hacía esas declaraciones tras anunciar... ...que van a presentar enmiendas a los presupuestos... ...de este año en La Rioja. Destacan la contratación de más sanitarios... ...o la creación de una ciudad de la FP... ...en el polígono Las Cañas. Con el 2021 ya iniciado... ...y en un año económico complicado... ...La Rioja sigue sin aprobar sus presupuestos. Desde Izquierda Unida aseguran... ...que no han tenido ninguna negociación... ...con el Ejecutivo de Andreu. El día 30 de diciembre recibo una llamada... ...del consejero de Gobernanza, el señor Rubio... ...que me dice que como quiera que el consejero de Hacienda... ...se quiera ir a Madrid... ...pues que no habrá negociación... ...hasta después de Reyes. Por lo tanto entiendo... ...que ningún problema hay... ...en cuanto a la fecha en que se negocian esos presupuestos. Izquierda Unida tiene ya sobre la mesa... ...más de 100 enmiendas... ...que mueven más de 20 millones de euros... ...como la creación de ayudas a las pymes... ...o rescindir el contrato con Viamed Los Manzanos. Planteamos una enmienda en la línea de retirar... ...los recursos que se dan a la empresa privada... ...en el transporte sanitario de ambulancias... ...y también en el 112... ...para que sea gestionado a través... ...de una empresa pública de emergencias. El presupuesto ha quedado prorrogado... ...por tanto hay una partida enorme... ...que puede ser gastada en un mes... ...no hay ninguna dificultad para contratar... ...para contratar profesionales sanitarios. En educación apuestan por la creación... ...de una ciudad de la formación profesional... ...en el polígono de Las Cañas. Una red de autobuses para los jóvenes que cursan FP... ...o incluir en las aulas de educación infantil... ...a estudiantes de formación profesional. Ya lo han visto, sonrisas en la Unión Deportiva Logroñés... ...porque el sábado el equipo ganó por 2-1 al Mirandés en casa... ...y suma así el primer triunfo de este 2021. Buena manera de arrancar el año para un conjunto... ...que vuelve a catar el dulce sabor de la victoria... ...algo que no hacían desde el pasado 26 de noviembre... ...cuando doblegaron en Las Gaunas al Albacete. Con 27 puntos ya en sus mochilas... ...los de Sergio Rodríguez se alejan de la zona de descenso... ...y lo más importante, se cargan de moral... ...antes de acabar este viernes... ...la primera vuelta de liga en Zaragoza. Paulino, Ander Victoria y Ola Echea destacaron el sábado en el Municipal. A falta de que se complete esta noche la jornada... ...la Unión Deportiva Logroñés con 27 puntos en su casillero... ...se encuentra en la zona media de una clasificación... ...a la que ya vamos a echar un vistazo. Después de 20 partidos de liga... ...Español y Mallorca lideran la tabla con sendos 42 puntos... ...tercero está la Almería con 41... ...y cuarto el Rayo Vallecano. El conjunto riojano como vemos es un décimo empatado... ...con Mirandés, Fuenlabrada y Málaga. Cierran la clasificación... ...Alcorcón, Sabadell, Zaragoza y Albacete. Hoy la Unión Deportiva Logroñés ha tenido jornada de descanso... ...pero ya mañana volverá al trabajo... ...para preparar el último choque de la primera vuelta... ...el que este viernes a partir de las 9 de la noche... ...le enfrentará en la Romareda al Zaragoza. Un duelo importante para los riojanos... ...ya que el bloque maño es de esos denominados equipos de su liga. El equipo blanquirrojo empieza el año con una sonrisa en su cara. La victoria ante el Mirandés no solo le da 3 puntos y le coloca con 27... ...sino que le hace olvidar aquella mala racha de 5 derrotas y un empate... ...con la que acabó 2020. Sí, eso es, eso es. Queríamos conseguir una victoria antes del paro navideño... ...no lo pudimos conseguir con el último empate en Málaga... ...y nada, la verdad que muy contentos por empezar así el año. Un triunfo trabajado ante el equipo burgalés... ...y en un campo que en su estreno aguantó bien a pesar de la nieve caída. El campo no ha dejado jugar mucho... ...un partido de mucho trabajo, de mucha pelea, mucha segunda jugada... ...y yo creo que hemos peleado bien, que hemos salido a competir... ...y nada, ya te digo, un triunfo muy importante que nos da moral. Moral para afrontar lo que ahora tiene por delante. Este viernes visita Zaragoza y la semana siguiente tendrá descanso... ...porque la liga para. De este modo, el siguiente encuentro de la Unión Deportiva Logroñas en casa... ...será el 24 de enero ante el Oviedo. Precisamente para el Zaragoza, próximo rival de los Blanquirrojos... ...el partido del viernes será una auténtica final... ...en su batalla por salir de los puestos de descenso. Los Maños vienen de empatar a uno en Cartagena... ...y ahora mismo están a dos puntos de la salvación. Semana esta que acaba de arrancar intensa para el conjunto de Juan Ignacio Martínez... ...ya que mañana martes el Zaragoza tiene partido de Copa del Rey ante el Alcorcón. Un duelo intrascendente para los aragoneses... ...ya que su verdadero objetivo es la liga... ...y abandonar cuanto antes esos puestos peligrosos en los que se encuentran. Y en segunda B, ayer la Sociedad Deportiva Logroñés recuperó el partido que tenía aplazado en Tudela... ...pero no pasó del empate a uno... ...y eso que jugó toda la segunda parte con un hombre más. Los navarros se pusieron por delante con este gol de Álex Sánchez... ...que ajustado al palo subió el 1-0 en el minuto 29. En la segunda parte los de Logroño fueron mejores... ...y en el 62 Álvaro tras un centro de Borja devolvió el empate. Y pudieron haber ganado los de Albert Aguilá... ...pero en el descuento Diego Esteban estrelló este balón en el palo. Buen punto el de los blanquirrojos en Tudela... ...aunque la victoria les hubiera aupado hasta la primera posición de la tabla. Un liderato que ahora mismo y después de ocho encuentros es propiedad del Calahorra... ...empatado a 15 puntos con el Ebro. Tercera es la Sociedad Deportiva Logroñés con 14 y octavo el Aro con 6. Cierran esta tabla Egea e Izarra. Especialmente maravilloso porque estreno mi nuevo equipo... ...y están viendo uno de los espectáculos de Actual 2021 en la Sala Negra... ...Obo y el Mundo Chiquitín. El escenario de culturas contemporáneas sobrevive a la pandemia... ...y apuesta por espectáculos de mediano y reducido tamaño... ...íntimos, casi a la carta. Teatro, cine, música, bermú... ...no falta nada en este inicio cultural del año. Actual 2021 ha arrancado con fuerza. Muchos espectáculos han colgado el cartel de aforo completo... ...demostrando así que la cultura se abre paso a pesar de la pandemia... ...eso sí, con todas las medidas de seguridad... ...una programación variada para todos los gustos... ...en la que todas las disciplinas artísticas tienen cabida. El sábado comenzó el festival más madrugador del país... ...Actual 2021, que trajo como plato fuerte... ...el concierto de Mesura y el Drogas. A sus 61 años, el ex bajista de barricada, Enrique Villarreal... ...más conocido como el Drogas, actuó en el Rioja Forum... ...y se convirtió en una de las actuaciones... ...más esperadas del festival. Además, Fuerza Nueva puso el colofón final... ...a la segunda jornada de Actual 2021. El público se entregó por completo... ...con el nuevo proyecto de Los Planetas y El Niño de Elche. Hoy el gran concierto corre a cargo de la cantautora Silvia Pérez Cruz... ...quien ha colgado el cartel de Entradas Agotadas. La artista catalana, ganadora de dos goyas... ...llega al actual 2021 con su nuevo proyecto... ...Farsa, Género Imposible. En esta edición de Actual también pasarán por los escenarios... ...artistas como Te Canela o Stay Homás... ...el grupo que cobre fama a raíz del confinamiento... ...y que con su música y su buen rollo... ...han logrado hacerse un hueco en el panorama musical... ...de nuestro país. ...que les hicieron desvíos por la Nacional 120... ...y no hubo un mayor problema... ...pero hay que extremar la precaución. Bueno, pues ojalá que se cumpla ese refrán... ...que venimos escuchando desde que empezó el año. Año de nieves, año de bienes. De momento toca disfrutar de unas imágenes impresionantes... ...en nuestra comunidad. Una estampa navideña de frío y nieve... ...que ha llegado para quedarse los próximos días. Es un paisaje digno de admirar... ...pero que también viene acompañado de la alerta amarilla... ...debido a las temperaturas mínimas... ...que atención pueden alcanzar hasta 9 grados bajo cero. Así terminamos el relato informativo... ...en este lunes 4 de enero de 2021. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!